El Ministerio de Defensa Nacional lanza la primera etapa del documento de identificación digital que permite a los usuarios, personal activo, oficiales, suboficiales, soldados profesionales, infantes de marina y civiles, hacer uso de los servicios digitales del sector. Basados en la Ley Antitrámite, se desarrolló el documento de identificación digital que permitirá simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos, fortaleciendo la seguridad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. Primero, para ingresar desde Internet o Intranet, digite el link. Segundo, en la pantalla de bienvenida del WebSEAT, deberá dar clic en el ícono que corresponda según sea la fuerza o lugar donde labora el personal. Tercero, en la ventana, digitamos el usuario sin el arroba y contraseña del correo institucional el CAPTCHA, código y damos clic en Ingresar. Cuarto, de inmediato, se genera un token enviado al correo personal de cada usuario. Una vez validado el código, podrá ingresar al portal. Quinto, en segundos, el personal militar y civil activo podrá obtener su identificación digital con la opción del código QR, que podrá ser escaneado y validar la veracidad de la información, generando mayor seguridad en la identificación de nuestro personal.